Sentí latir mi corazón Hiciste perder la razón Y una herida abrí Tú viniste a sanar Lo que el tiempo no podía curar Y así me entregué a ti Si hay una tormenta Y no encuentro la calma Contigo, sí Abro mis alas En tus ojos yo me encuentro Y vuelvo a volar Abro mis alas En tus labios las estrellas Puedo tocar Lo que la vida me quitó Contigo ya me lo pagó Y sobra decirte que Me sacas de esta realidad Tú me haces despertar En las ganas de soñar Si hay una tormenta Y no encuentro la calma Contigo, sí Abro mis alas En tus ojos yo me encuentro Y vuelvo a volar Abro mis alas En tus labios las estrellas Puedo tocar Abro mis alas En tus ojos yo me encuentro Y vuelvo a volar Y vuelvo a volar Abro mis alas En tus labios las estrellas Puedo tocar En tus labios las estrellas En tus labios las estrellas Y vuelvo a volar En tus labios las estrellas Seguimos 기는 Ah �